buenas gente como están espero que estén teniendo muy buen día el día de ayer salió en la cajita feliz de mcdonald's pokémon sol y luna después de cinco años mcdonald vuelve a traer una colección de pokémons son 10 en total son pikachu rotom litem poplio roulette creo que era comala sol galeo y luna la son bastantes la verdad la última vez habían sido ocho y fue en 2012 era porque con blanco y negro puede conseguir los tres primeros porque anduve recorriendo el primero que conseguí es nada más ni nada menos que propio a ver si lo puedo enfocar bien que es una pistola de agua acá esto se llena con agua y se usa propio como una especie de pistola lo llenas y sale es como una jeringa más no sé si es una buena comparación pero el segundo que conseguí es el ítem el inicial de fuego de alola que lanza es una es como llamita no es como un lanzallamas además si acá lo prendes lo que está aprendido prende la luz miren bastante bien hecho la verdad y el último que conseguí hoy bueno ayer en verdad es a pikachu bien lo que hace bueno se supone que debe girar y pikachu tiene que quedar viéndose ahí es una figura bastante grande de pikachu ahí queda parado solo y esto que prende luz a ver tiene el botón de encendido y apagado vamos a dejarlo apagado mientras tanto yo conseguí las tres primeras figuras la verdad también estaba en un ala pero no puede comprarlo ya era demasiado calculo que en la semana voy a estar trayéndolo díganme si les gusta que vaya trayendo también estos unboxing está 105 la cajita feliz en cualquier mcdonald creo que no está tan caro aunque me acuerdo que en 2012 eran 33 pesos o 30 ay dios inflación bueno espero que les haya gustado si quieren que siga trayendo a los demás pokemon que vaya consiguiendo a lo largo de las semanas denle like comenten y antes de que me tape un coche les digo hasta luego y a y y y y y y